Con un 42% de votos en la ronda final, el club B13 Perú, que integra versiones de este modelo B13 de Nissan, se hizo acreedor al primer lugar en el concurso Buscando al Mejor Club de Autos, el cual se desarrolló en la sección de comunidad en nuestro canal de YouTube. Luego de este apretado triunfo en la fase final y habiéndose llevado el primer puesto por encima de los clubes Kia Sorento, Nissan B14 y Nissan Niva Club, se llevó a cabo la premiación. Bueno, ahora quiero hacer entrega de este reconocimiento al presidente del club, Carlos. De verdad, gracias por haber participado. Han sido los mejores. De hecho, el público lo ha decidido. La votación estuvo muy reñida, los comentarios, todo fue excelente. Así que, felicidades. Muchísimas gracias. ¡Bravo a todos! Ahora sí, tus palabras. Bueno, Giovanna, muchas gracias a todos en especial y en primer lugar a Revista Nitro por habernos invitado a participar de este primer concurso virtual del Mejor Club de Autos del Perú. Tuvimos la buena fortuna de ganar. Gracias a todos nuestros seguidores, a nuestros miembros, seguidores de Lima, de Arequipa, a John Cancita, de Arequipa, que está encabezando la cúpula, a toda nuestra gente de Huancayo, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Miami y todos. Muchísimas gracias por su apoyo. Esto también es de ustedes. ¡Bravo! Contarles, además, que entre los integrantes del club se realizó un sorteo donde el ganador se iba a llevar nada más y nada menos que un servicio valorizado en 500 dólares gracias a los amigos de Mr. Green Card Detail. Hola, entonces el premio que vamos a entregar es un tratamiento cerámico de 3 años. Es un tratamiento que incluye un pulido del vehículo por completo, restauración de brillo y corrección de imperfecciones superficiales, y luego la aplicación del cerámico y una limpieza global del vehículo para que, para tener un brillo extremo envidiable. El ganador ha funcionado y se lleva el valet de Mr. Green. Así que esperamos por... ¡Bravo! ¡Gracias, Carlos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Mr. Green! Finalizada la entrega, hubo un coro a partir entre los integrantes del club y demás invitados. Desde aquí damos muchas felicidades al Club B-13 Perú, un triunfo más que merecido. ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos!